¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video Y este video va a ser rápido ¡Veloz jugar! Porque si estás cansado de intentar jugar con algún amigo en FIFA Mobile Y que no aparezca O simplemente no sabes como jugar con otra persona en FIFA Mobile Hoy tu amigo el Yesus te va a enseñar la solución Recuerda que además de este video que vas a ver Tengo varias secciones en el canal Como por ejemplo cuando califico plantillas O como por ejemplo cuando te enseño tutoriales Para que aprendas a jugar mejor y seas todo un crack Y también estos trucos como el que te voy a enseñar ahorita Y tips para que lo sepas Y veas que sea todo, todo, todo mejor Así que sígueme en mis redes sociales Porque por ahí estoy subiendo todo este contenido Y ahora estate atento Porque te vengo a enseñar como puedes agregar A cualquier amigo en FIFA Mobile Por ID Bueno gente Primero les voy a enseñar la opción normal que todo el mundo conoce Y si no pues te lo voy a enseñar Y es como agregar a cualquier amigo a FIFA Mobile El método normal Bueno gente lo primero que tienes que saber es el método normal Y el método normal es irte acá a esta zona de acá Donde salen estas dos personitas Y darle click Una vez que le das click se te abren tus amigos Yo no tengo muchos amigos porque soy un forever alone Pero solo vas a esta personita de acá Que tiene un más en chiquitito Pretas y pones en la lupita de buscar Y aquí pones bueno me llamo Pepeto No sé qué, no sé cuánto Y pones a el nombre de tu amigo Y simplemente pones ok Y ya está pues lo buscas Y te aparece Aquí no va a presionar Porque nadie se llama así Pero aquí abajito te sale la lista De todos los jugadores que se llaman así Simplemente tienes que saber el GRL El logo Y la liga en que está Y ya está lo encuentras Ese es el método normal Pero a veces suele suceder que no aparezca Y no encuentras a tu amigo Y tú dices Pero que bro he puesto tu nombre Pero lo has puesto bien Si lo he puesto bien hermano Yo 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 he hecho todo Pero busca bien No lo encuentro bro No lo encuentro Tengo una solución Y la solución es agregar a tu amigo por ID Que es ID ID es el número de identificación de cada jugador Y se encuentra aquí Para encontrar tu ID Lo único que tienes que hacer Es ir a esta ruedita de acá Darle click Y como ves aquí Al lado de enlazar cuentas En UID Se encuentra este número O este código Que es tu ID Y con este botoncito de acá Simplemente lo copias Y ya está UID copiado Y lo único que tienes que hacer Volver a ir de acá Donde ponías el nombre de tu compañero O tu amigo Que quieres agregar Otra vez la misma personita con el plus La lupeta Y aquí Solo copias y pegas el número de ID Pero como ves Mira aquí no hay una sección para copiar No hay Pero que Y los números Y no se que No te preocupes hermano Hay dos maneras de hacer esto Una de las maneras es tomar la captura Obviamente como estás viendo aquí Al ID Ir pasando número Tras número Tras número Y la otra Es la aplicación Que te voy a mostrar acá ¿Por qué he hecho yo el sonido? Si lo puedo poner Por edición Soy Soy tonto ¿no? Esta aplicación está en Play Store Simplemente la buscas Te voy a dejar el nombrecito acá abajo Y esta aplicación es un teclado Simplemente cambias tu teclado Por el teclado actual Y te recomiendo este teclado Porque este teclado Si te permite copiar El código UID Para que solo apretando un botón Te copia automáticamente Todo el código Y así sea todo Muy fácil Muy sencillo Y encuentras a tu amigo Y puedas jugar con él Así que sería muy fácil Simplemente entras a la ruedita Copias aquí Lo cierras Vuelves a ir A esto De acá de los dos Vuelves a entrar La lopeta Y copiar Y pegar Y copiar Y pegar Y copiar Y pegar Y copiar Y pegar Enviame tu plantilla En mis redes sociales Para calificarla Y recuerda que el camino Puede ser largo Y difícil Pero eres tú El que decide Cuando se termina Chao De acá de los dos